Alcaldía descentralizada programa la administración municipal. Con tal motivo, este sábado se trasladará todo el gabinete al polideportivo de Navarro World, donde la comunidad podrá realizar todas las sesiones correspondientes al ente municipal. A propósito, funcionarias de Comproconas hace referencia a esto. Lo que ven están en sintonía con este canal. Queremos invitarlos el día de mañana, sábado 26 de noviembre, a la jornada que se va a hacer tipo de alcaldía móvil en el polideportivo de Navarro World, acá en el municipio de Villa del Rosario. De las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde van a estar casi todas las entidades que están en el municipio. Va a estar también para la Secretaría de Salud con todo lo que tiene que ver en desparasitación, vacunación COVID y todo lo demás. Queremos hacer esta invitación masiva para que nos acompañen, para que adquieran estos servicios. Y también como firma auditoría del régimen subsidiado, nosotros vamos a estar allá, haciendo presencia, recibiendo las quejas, dudas, inquietudes, y a su vez dándole toda la información, el cual nos compete a nosotros como entidad, el cual estamos en este municipio, que los queremos también invitar y hacer extensiva, que se quejen formalmente, si ustedes tienen alguna duda, alguna queja de su EPS, de su IPS, porque no les han autorizado, porque no les entregan el medicamento completo, o también, si ustedes quieren felicitar por el desempeño que han tenido, también estamos para eso. Recuerde que la única forma de nosotros velar por el buen funcionamiento de estas entidades es teniendo los soportes de que está fallando, en el caso de que así sea. Y si no, pues también agradecerles a ellos por ese servicio, pero la verdad necesitamos más cooperación de toda la población, porque a nosotros se nos quejan solamente de palabras, solamente de dichos, pero no tenemos una base sólida o una queja formal, donde nosotros podamos decir, vea señores EPS, ustedes están fallando en esto. Entonces a nosotros nos queda muy complicado poder demostrar el funcionamiento, si es malo, porque nosotros cada que vamos, pues las cosas se sanan, les prestan los servicios, entonces la idea es que así no estemos nosotros, pero las cosas sigan mejorando y sigan prestándole el servicio a toda la comunidad como debe ser. Entonces, de parte de la firma Auditoría Coprocones, y mi nombre Mayeli Zavala, pues aquí estamos para servirle a toda la población de Villa del Rosario.